En este caso con un fondo de crédito, con tasas accesibles, con requisitos accesibles para justamente todas aquellas personas que quieran financiar algún tipo de proyecto lo puedan hacer a través de este fondo de crédito Posadas. ¿Hasta cuánto es el monto que pueden retirar? Los montos son de hasta 50.000 pesos, la presentación de los proyectos se van a recibir hasta el día 8 de marzo, y tienen que informarse en la Oficina de Desarrollo Económico que está en Félix, Azara y Roque Pérez durante el día. Ahí van a poder acceder a todos los requisitos y los formularios que se necesitan para poder presentar el proyecto. Obviamente, como decíamos, con capacitaciones por parte del personal, con lo cual no es solamente un formulario, sino que también va acompañado de distintas instancias de capacitaciones para que el proyecto pueda salir justamente. ¿Cuál es la mayor demanda de estos créditos? ¿Hacia qué sector se apunta? ¿Cuál es lo que reclamamos? Nosotros tenemos muchos emprendedores con los cuales venimos trabajando, durante este último tiempo, hemos capacitado a más de 400 emprendedores. Una de las necesidades tiene que ver con la herramienta financiera, es decir, financiar algunos proyectos o procesos productivos también, pero están incluidos todos, no solamente los emprendedores, todos están incluidos en este tipo de créditos. ¿Tenemos emprendedores que ya llevan adelante un microemprendimiento? ¿Pueden solicitar igual? Sí, si son emprendedores que ya estuvieron en la municipalidad, pueden solicitar un recrédito, o en el caso de que sean emprendedores que nunca tuvieron vínculo, pueden venir y presentarse porque financia ideas nuevas, proyectos nuevos, como también emprendimientos que estén en proceso. ¿Cuánto tiempo de gracia hasta empezar? Entre 2 y 4 meses, dependiendo del proyecto, una tasa del 12% y plazos de hasta 24 meses para el pago. ¿Qué hay que dar los montos cada vez? Entre 5.000 pesos el mínimo y 50.000 pesos el máximo. Para nosotros es importante siempre que el conocimiento y la academia que está en nuestra ciudad y que tanto produce sea un actor que nos permita mejorar nuestro trabajo. Hoy nosotros estamos asignando recursos, que son recursos municipales, que son de todos los posadeños, con el objetivo de poder acercar una herramienta que no es una herramienta menor en estos tiempos de crisis, que es la herramienta de financiación. Hoy cuando uno abre cualquier medio, ve a empresarios, ve a comerciantes, ve a pymes, ve a emprendedores, demandando políticas públicas que tengan que ver con el financiamiento y con los créditos. En un país donde al sistema financiero, a los bancos, se le presta tasas o se le entrega a tasas de arriba del 50% y cuando alguna persona que quiera producir quiera acceder a un crédito, esto le es absolutamente imposible e impracticable. Así que para nosotros era una obligación moral poder tener una herramienta de estas características, lo estamos pudiendo hacer y estamos llevando adelante esta herramienta que va a permitir acceder a créditos hasta 50.000 pesos, que es un esfuerzo que hacemos entre todos los posadeños, pensando en, obviamente, el sinnúmero de emprendedores que tenemos en nuestra ciudad, el sinnúmero de comerciantes, pero también haciendo énfasis en dos poblaciones que nos interesa trabajar particularmente, que tiene que ver con los jóvenes innovadores y con las personas con discapacidad. Muchos de estos actores de nuestra economía le hacen muy difícil acceder y es por esto que nosotros vamos en esta línea de este financiamiento con una tasa de interés que es similar a la que tiene el Fondo de Crédito Misiones, que estamos hablando del 12%, con un tiempo de gracia, depende el financiamiento y de alguna manera son procesos que son casi únicos en el país. Insisto, los créditos cuando uno quiere acercarse a la banca están arriba del 40, 45, 50, los descuentos, inclusive los cheques están en esos números. Así que para nosotros es muy importante poder poner esta herramienta, va a funcionar la Secretaría de Desarrollo Económico que lleva adelante Termo a través de la Dirección General de Desarrollo que lleva adelante Daniel Brites. Le invitamos a todos que se acerquen. La fecha, como bien quiero volver a repetir, de presentación del proyecto es hasta el 8 de marzo. Estos son tiempos estipulados en la carta orgánica, perdón, en las ordenanzas existentes en la ciudad de Posadas. Y esperemos que todos se acerquen. Tenemos un fondo previsto, ese fondo es un fondo rotativo, es decir, el recupero de esos créditos va a ser volcado nuevamente a nuevos créditos. Y si hiciera falta estaríamos aportando más recursos para poder lograr esto. Insisto, para nosotros es fundamental generar herramientas que permitan que aquellos que tienen una idea lo puedan llevar adelante y aquellos que han tenido una idea que con mucha fuerza lo han logrado concretizar, pero que sin lugar a dudas la situación económica que no es buena la ha puesto en situación compleja, bueno, que aparezca la mano del Estado para poder resolver estos problemas. Así que agradecerlo, invitarlos a todos y que entre todos hagamos el mayor reloj de esfuerzo para que cada uno que quiera, como siempre digo, a partir de su esfuerzo ganarse el pan dignamente, pueda tener las condiciones y las posibilidades y generar con esto trabajo y empleo y generar sobre todo que los posaños puedan vivir mejor. Tenemos el emprendimiento, pequeño emprendimiento, por eso estamos como para procurar de adelantar, de hacer algo más grande, ¿no? Que sea un emprendimiento tan pequeño. Pero nos dedicamos a la medicina natural. Es medio como que fuera de foco parecería, porque todos los emprendedores, uno hace mermelada, el otro hace licor, hace... Bueno, yo me dedico a la medicina natural. De la propia misión está lleno de plantas. Así como está lleno de plantas, está lleno de medicamentos. Dios los puso para que nosotros los utilicemos. Hay que saber que enfrente de la puerta de tu casa a lo mejor tenés un medicamento que es para tu estómago y vos estás sufriendo y no conocés. Es muy buena la instrucción sobre las hierbas medicinales porque no solo es paliativo, sino que cura, como te decía. Entonces, y es mucho más económico que los medicamentos de farmacia y mucho más efectivos, ¿no? Y tenemos para toda clase, desde para un dolor de panza, un dolor de cabeza, para unos nervios, para una alergia, para el hemorroide, para lo que pidas. O sea, lo que tiene un laboratorio de medicina cualquiera, convencional, lo tenemos nosotros en medicina natural, hecha de hierbas naturales. ¿En qué formato viene el medicamento y cómo lo elaboran? Nosotros lo elaboramos a través de la tintura. Hacemos extracto de las hierbas y luego lo envasamos en frascos de goteros, no con gotas, pero extracto de las plantas. ¿Cuál es el medicamento que por ahí más pide la gente? Y como decía, en esta época es el antialérgico y remedio para el cáncer. Sabés que hay muchos, muchos pacientes con cáncer y entonces nosotros tenemos unas gotas, unos jarabes, que son especialistas en cáncer. Y tenemos mucha experiencia de que realmente son muy efectivas, ¿no? ¿Para qué ayudaría el emprendimiento, bueno, un crédito del fondo municipal? Bueno, en primer lugar, yo te voy a mostrar. Este es un trabajo que hicieron los alumnos de la cuenca del Plata, ¿no? Hicieron los alumnos para mejorar, no la calidad, porque la calidad está adentro, sino para el diseño. La etiqueta lo diseñaron los alumnos. Claro, la etiqueta, fíjate, esta es la que hago yo. Fíjate la diferencia. Bueno, pero yo para hacer esto, empezando necesito dinero. Empezando necesito un montón de cosas. Y bueno, el crédito que yo quiero es para mejorar, para mejorar la calidad de la vista, de llamarlo como quieras, ¿no? La presentación en definitiva. La presentación en definitiva, sí, eso es. Y otras cosas, porque se necesita desde balanza electrónica para que puedan pesar los gramos nada más, ¿no? Porque todo es por gramos. Entonces, una balanza grande no sirve. Necesito esas microbalanzas que sean para un gramo, ¿viste? Más precisos, igual. Y muchas otras cosas, como una computadora, una impresora, para poder... Lo básico como para arrancar el emprendimiento, ponerlo en marcha. Forma, sí, exactamente. Por eso estamos acá y bueno, esperemos que tengamos suerte y podamos acceder a ese crédito que nos hace falta. Bueno, de verdad que es un emprendimiento familiar. Se compra la materia prima en las ferias francas. Elabora los licores sin aditivos, sin conservantes. Y luego los expone a la venta también en las ferias francas y en algunas exposiciones. ¿Cuáles son las variedades de licores que tienen? Bueno, el limonchelo, limón, naranja, mandarina, jengibre, barracuyá, dulce de leche, quinoto, mora. ¿Y cómo es la aceptación del público por ahí? ¿Cuál es el que más les gusta a los consumidores? Bueno, de verdad que en invierno salen todos los sabores. Y en verano los que conocen el producto, ¿verdad? Vienen y sí lo adquieren. El de jengibre es muy bueno. A quien le gusta los cítricos están el limonchelo, naranja, mandarina. Y a quienes les gustan los dulces, el licor de dulce de leche y el emburucuyá. ¿Hace cuántos años están haciendo los licores con su marido? De verdad que esto mi esposo lo venía haciendo hace muchísimos años, como para obsequio, cuando íbamos de visita a algún lugar llevaba. Y uno de nuestros cinco hijos le propuso encarar esto como un emprendimiento familiar. Y entonces estamos en eso hace tres o cuatro años, con el apoyo de verdad que es muy sostenido de varias instituciones provinciales. ¿Cómo es el proceso por ahí de formalizar la marca? Porque usted decía, uno lo hace para regalarlo para los amigos, pero por ahí si uno quiere comercializarlo tiene que formalizar. ¿Cómo es ese proceso? ¿Fue fácil? ¿Largo? Y el proceso lo estamos terminando porque hay una apertura muy grande de parte de las instituciones gubernamentales. Hemos tenido el apoyo de saneamiento ambiental, ¿no es cierto?, donde han hecho los análisis laboratorios. También la participación en la Expo Mujer nos ha dado una apertura muy grande. La señora Dilma Hombes nos ha orientado. También la participación en la Universidad de la Cuenca del Plata, donde los chicos nos han orientado y han elaborado unas etiquetas, ¿verdad?, y unos afiches para promoción. Bueno, ¿de qué usaría el fondo? ¿Para qué serviría en el emprendimiento si acceden al crédito? Y bueno, de verdad que estamos iniciando, estamos dando los primeros pasos y entonces para equipar el laboratorio, ¿no es cierto?, hace falta el equipamiento físico, ¿no?, de materiales. Y después, como es todo artesanal, no lleva nada químico, ningún aditivo especial, bueno, son los elementos básicos como para elaborar un licor o dulces, dulces caseros.